Desde este mes, todos los afiliados a FONASA e ISAPRES pueden hacer valer la cobertura en 11 nuevas patologías que se agregan al auge, que complementará 80 en total de las que más afectan a los chilenos. Se calcula con esta medida una cobertura del 60% de la población hecho dado a conocer por el director del Servicio de Salud de Osorno, Marcelo Larrondo, quien destacó además el buen trabajo realizado a nivel local en el cumplimiento de las 69 garantías que ya estaban vigentes. Bueno, estamos a partir del 1 de julio partiendo con 11 nuevas patologías auge, originalmente eran 69, estaríamos pasando a 80 patologías y estamos hablando que estaríamos cubriendo alrededor del 60% de las necesidades de salud de la población. Alrededor de 9 millones de personas estarían teniendo acceso a esto. Dentro de esas patologías, por mencionar, estamos hablando del trastorno bipolar, lupus, cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de dejiga, osteosarcoma, hipotiroidismo, tratamiento para la sordera de niños, reemplazo de álbumas cardíacas y tratamiento para prevenir la úlcera y el cáncer gástrico. También mencionar que con orgullo el Servicio de Salud de Osorno mantiene el liderazgo a nivel nacional de la garantía explícita, la 69, con no vencida, lo cual es un buen resultado, un trabajo en equipo a nivel de la provincia. De esta manera, se busca también a nivel local dar la mejor cobertura posible a cada una de estas 11 nuevas patologías, señaló la Rondo, realizándose desde ya el levantamiento de la información para saber el nivel de impacto que tendrá su incorporación en la población usuaria de la provincia. Bueno, el trabajo de las patologías auge es un trabajo que estamos trabajando a nivel de red, de los hospitales de baja complejidad, el hospital base. De hecho, lo hemos presentado a nivel de la macro y es el trabajo en equipo, un equipo que está más cerca de la realidad, está más cerca de los pacientes, más cerca de los médicos, con una labor de resolutividad más inmediata. Eso es exactamente lo que queremos hacer con las restantes patologías, las 11. Estamos haciendo un levantamiento a nivel de la red para ver el real impacto de estas patologías a nivel de la provincia y de la región, dado que esto son 11 patologías y sea un comportamiento a nivel nacional. En forma preliminar, aparentemente habrían algunas de mayor incidencia dentro de la provincia, que esperamos tener esa información más detallada en la próxima semana. Entre las nuevas patologías que se incluyen en el auge están los trastornos bipolares, el cáncer colorectal, además del cáncer de ovario, el cáncer de vejiga y la osteosarcoma, además de otras. La próxima etapa de este plan de salud es que a partir de julio del año 2014, los hospitales y clínicas de alta complejidad deberán estar acreditados ante la Superintendencia de Salud para poder brindar la debida cobertura a cada una de las prestaciones, proceso que a nivel local avanza rápidamente.